Vamos, vamos, vamos. Rápido. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mía. ¿Nico? Sí. No estoy en el barco. ¿Cómo que no estás en el barco? Que mi contenedor se cayó. ¿Pero dónde estás? Voy a ir a por ti, te lo prometo. Pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar. No, no, no. No. No, 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 no. No. No voy a poder. Juanita, mi amor. Juanita. Vamos a salir de aquí. Te lo prometo. No. 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 Fl GT. aguanta, sí. No. Se da unido. Gracias.